El espionaje estadounidense es inaceptable. Esto es lo que ha asegurado el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, tras la reunión mantenida este martes por la mañana en París con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry. La reunión se mantuvo un día después de que la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo diese luz verde a una normativa más estricta sobre la protección de datos. Hay algunos Estados miembros que todavía se oponen a que se establezcan estándares para la protección de datos y creo que esto es inaceptable, aseguró este eurodiputado, sobre todo en los tiempos que corren. Los ciudadanos saben que sus datos pueden recorrer el mundo en segundos, añadió. Tenemos que ser estrictos en lo que se refiere a los llamados gigantes, porque son ellos los que pueden hacer cosas repugnantes con nuestros datos personales, explicó el ponente de la normativa. La mayoría de los llamados gigantes, es decir, Google, Facebook o Yahoo, tienen actualmente su sede en Irlanda y según la normativa de la Comisión de Libertades, las empresas deberán tener una autorización para utilizar datos personales. De no contar con esa autorización, las empresas podrían tener que pagar multas de hasta 292 millones de euros. Gracias.